Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Al comenzar un nuevo día, podemos agradecer a Dios porque podemos abrir nuestros ojos y ver su amor a través de su naturaleza. Como cada mañana, nos encontramos con Dios y hoy no es la excepción. Por eso te invito a abrir la palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes, que hoy trae como título, Caridad. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 25 verso 35 y nos dice Tuve hambre y me diste de comer. Un pordiosero se arrastraba por las calles de una ciudad. Un hombre se acercó y le ofreció un poco de pan debido a las palabras de Dios. Otro se acercó y le ofreció un poco de pan porque vio que estaba hambriento. Y el caso de los regalos al pordiosero suscitó una disputa por saber quién era el hombre más piadoso de los dos que le dieron pan y nadie pudo resolverla. Tampoco Steve Crane, el autor de la historia, ofrece una respuesta. ¿Y tú? ¿Quién piensas que fue más piadoso? Yo no tengo una respuesta. En ambos casos, los hombres actuaron bien. Uno porque ofreció a Dios, el otro porque hizo suya la necesidad ajena. Demos pan al hambriento porque Dios lo ha ordenado así y porque sentimos la necesidad del hermano. Eso es lo importante. Cristo dijo que una de las manifestaciones del amor es alimentar al hambriento. Su palabra ordena, de gracias recibisteis, dada de gracia. Él dijo que nos va a juzgar de acuerdo a nuestras reacciones y acciones ante la necesidad del prójimo. La verdadera religión es vertical y horizontal. La dimensión vertical apunta a Dios. La horizontal apunta al prójimo. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y respondamos a las necesidades ajenas como si fueran nuestras. Jamás demos de lo que nos sobra, pues los necesitados ya saben dónde están los verdaderos de basura. Demos con amor para que ese acto tenga valor moral. Demos con sacrificio para que nuestro egoísmo y avaricia sean reprendidos. Demos en secreto para abatir la vana gloria. Demos al prójimo como si le diéramos a Jesús, pues él dijo. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Entonces los justos le responderán diciendo. Señor, cuando te vimos hambriento. Y respondiendo el rey les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. A mí me lo hicisteis. Queridos amigos, aprendamos a dar con amor. Hay muchos que necesitan de nosotros. Seamos a las manos de Cristo y demos con amor a quien lo necesita. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.